¡Hola! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Estamos ya en esto que es la noche del Yenga por Somos TV, canal número 30 y en todo el Valle del Erma como tiene que ser realmente la verdad que contentísimos de estar nuevamente en el aire hoy día jueves con calores tremendo en esta semana que está pasando y bueno se anuncian algunas que otras lloviznas pero eso todavía no va a pasar así que hay que bancarse el calorete. Este que está haciendo la verdad que tremendo estos días de calor. Saludamos a toda la gente linda de la ciudad de Rosario del Erma y sin ir más lejos a nuestro director Edgardo Chocobar. Muchísimas gracias director por ser parte de la noche del Yenga. También vamos a saludar a todos nuestros auspiciantes y agradecerles por ser parte de la noche del Yenga. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros auspiciantes. Mandamos saludos al señor Víctor Hugo López. Bueno, todavía no me hice nada, no me voy a hacer nada porque me estoy haciendo crecer un poco el cabello así que después vamos a ver. Vamos a ver. Quiero llegar a una melena, algo entre semilargo y corto y ahí lo vamos a mantener al corte. Pero por el momento seguimos haciéndonos crecer un poquito el cabello. Estoy perfecto con el color, con todo y saludar a toda la gente linda. También gente de la ciudad de Campo Quijano, de la localidad de La Merced, del Carril, de la Silleta, del Encom, de todo el departamento del Valle del Erma donde llega el canal número 30. ¿Cómo puedes hacer para mirarnos? Directamente va a salir al buscador del Facebook y ya va a estar la plataforma del YouTube, ¿no? Porque cambiamos ahora. Directamente ya está la plataforma de YouTube en Facebook y vos de esa manera podés entrar a Somos TV y mirar el programa en vivo. También no te olvides que los días sábados estamos saliendo al aire y también queremos agradecerle a toda la gente linda que nos está mirando del otro lado de esta espectacular pantalla del canal número 30. La semana pasada ahí estuvo la concejal San Andrés Jerez que la verdad que jugó muy bien al Zynga, un programa, uno de los programas más vistos y la verdad que va muy bien en lo que es la medición de YouTube. Así que bueno, saludarla a la presidente del Consejo Deliberante, San Andrés Jerez. Vamos a ver con quién se va a enfrentar, ¿no? Porque en el día de hoy vamos a tener un tremendo duelo. Gente, hoy se va a enfrentar un tremendo duelo de ganadoras. Hoy se van a enfrentar nada más y nada menos que por un lado Majo Vizcarra, por el otro lado la concejal Nati Guerra. Una de las dos va a quedar en el camino y la otra va a seguir pasando a la próxima ronda. Ojo que se va cerrando la brecha y ya estamos cerca del mes de diciembre prácticamente, estamos prácticamente cerca y esto se va a definir. Y entre el 20 de diciembre aproximadamente vamos a saber el ganador o la ganadora de quién se va a llevar ese espectacular premio de la mano del Hotel Valle Escondido. Que lo mejor, lo mejor quiero mandarle un saludo a la gente del Hotel Valle Escondido. Me dijeron los chicos del Hotel Valle Escondido que le mande saludo a Poli. Primero quiero mandarle un saludo a Poli, que es el chef de la cocina del Hotel Valle Escondido. Y después también vamos a mandar saludo a las chicas, a la oriental, que yo le digo cariñosamente. Y después también vamos a mandar saludo a Enzo, más cariñosamente a Zoe Galotti. Como le dicen las chicas Zoe Galotti, le mandamos un saludo enorme. Y obviamente al dueño y a los propietarios, a la esposa de nuestro amigo Monito. Y a nuestro amigo Monito también con mucho cariño saludar y agradecer la noche de El Yenga. Tuvimos también hablando en la semana, ¿se acuerdan que yo les comentaba de cómo venía trabajando el diputado Ignacio Farsón? Bueno, ahora vamos a hacer hincapié acá porque después la gente va a salir. ¡Ay, tanto que habla del diputado! Pero bueno, gente es auspiciente de la noche de El Yenga. Y yo tengo que dar prioridad a nuestros auspiciantes. Así como hablo del Hotel Valle Escondido, hablo de NAB, Electromecánica del Automotor. A todos nuestros auspiciantes siempre los nombramos aquí. Así que bueno, el diputado Ignacio Farsón es parte de la noche de El Yenga. Estuvo el diputado Ignacio Farsón junto con muchísimas autoridades. Entre ellos también el gobernador, más todos los intendentes del Valle de Lerma, más todos los senadores del Valle de Lerma. Estuvieron ahí viendo el tema del presupuesto 2023. A ver qué es lo que se aprueba, qué les da la nación también y con qué plata se va a poder contar para el año 2023. Estuvo el diputado Ignacio Farsón reunido junto con el gobernador Gustavo Sáenz y junto con todos los legisladores de la provincia de Salta, viendo el presupuesto 2023. Así que bueno, le mandamos un saludo enorme al diputado y agradecerle por ser parte de la noche de El Yenga. Dicho todo esto, vamos a ir a la tanda del programa de la noche de El Yenga. No te muevas de la pantalla del 30 porque la verdad que se las trae, se las trae, se las trae y yo quiero ver quién de las dos va a ganar esta noche. Entonces, Nati Guerra por un lado versus Majo Vizcarra por el otro. Igual que Gran Hermano, ¿no? Gran Hermano la verdad que una polémica tremenda levantó polvareda. Hoy por hoy, La Casa de Gran Hermano es uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Y bueno, ya hubo nominados, estuvo el Salteño también nominado, los salvaron. Y también ya hubo un expulsado de esa casa, la casa más famosa de la Argentina de Gran Hermano. Yo, por ejemplo, no me lo pierdo a Gran Hermano, ¿no? Me gusta, me gusta el formato, lo veo, lo consumo. Así que está muy bueno y bueno, tampoco es que estoy al vicio, ¿no? Yo también tengo mi vida, tengo actividad física, trabajo en la municipalidad junto al intendente Enrique Martínez. Trabajo también en mi peluquería, tengo el programa de televisión. Tengo que dedicarle también tiempo al amor de mi vida. Sigo comprometido, ¿no? Porque por ahí viene la gente, ¿viste? Que por ahí la gente dice, ¿Gustavo Herrera tiene novio? Sí, seguimos, seguimos, seguimos enamorados. Vamos a la tanda del programa y después seguimos más con la noche del chenna. El Palacio del Cerdo, lo mejor en cortes de cerdo, costillas, lomos, bondiolas, embutidos, realizamos delivery sin cargo. Comunicate al 387-56-75947. El Palacio del Cerdo te espera en Avenida Salta, 410, Barrio San Rafael, Rosario de Lerma. Ya está en Rosario de Lerma, M y N, Lubricentro, repuestos para tu vehículo. También tenemos lo mejor en accesorio y todo lo que necesitas para tu vehículo cero kilómetro. M y N, Repuestera, te espera en la calle Cecilio Rodríguez, número 14, Ciudad de Rosario de Lerma. Recibimos todas las tarjetas de crédito y todas las tarjetas de débito. Acercate a M y N, Repuestera y Lubricentro y llévate absolutamente todo de la mano de M y N, Repuestera y Lubricentro, Ciudad de Rosario de Lerma, Provincia de Salta. Concejal Sarita Jerez, siempre trabajando por la gente y la comunidad. La Concejal Sarita Jerez también está junto a los comedores. La Concejal Sarita Jerez, siempre trabajando por Rosario de Lerma. Concejal Sarita Jerez. Despensa La Nueva Esperanza de Luis Amador, Catamarca, esquina Güemes, teléfono 424-2245, Ciudad de Rosario de Lerma. Despensa La Nueva Esperanza, todo lo relacionado en mercadería para tu hogar. También tenemos anexo panadería, llévate los mejores productos de esta espectacular despensa. Despensa La Nueva Esperanza de Luis Amador, Ciudad de Rosario de Lerma. NAB, Centro Integral Automotriz de Nicolás Barahona. Tren delantero, distribución, rodamientos, refrigeración, electricidad, filtros y aceites. NAB, Centro Integral Automotriz, Pasaje Belisario Roldán, Rosario de Lerma. Concejal Juan Prieto, trabajando por la gente. Concejal Juan Prieto, siempre con proyectos nuevos. Concejal Juan Prieto, parte del Magazine TV. Concejal Juan Prieto. Hotel Valle Escondido. Hace tu reserva al 493-77-29. Hotel Valle Escondido, calle General Güemes, 180, Ciudad de Rosario de Lerma. Hace tu reserva y pasa los mejores días y las mejores noches en un solo hotel. Hotel Cinco Estrellas, Valle Escondido. Hotel Valle Escondido, lo mejor para tu cena, almuerzo y merienda. Hotel Valle Escondido, Ciudad de Rosario de Lerma, Provincia de Salta. Regalo de Luz. Lo mejor en lencería femenina. Regalo de Luz. Calle Leandro Alén, número 8, Ciudad de Rosario de Lerma. Lleva todo lo que necesites de la mano de Regalo de Luz. Aceptamos tarjeta de débito y tarjeta de crédito. También trabajamos con Mercado Pago. Acercate a Regalo de Luz y llévate lo mejor en ropa femenina. Ciudad de Rosario de Lerma, Regalo de Luz. Ya está en Rosario de Lerma el Palacio del Cerdo 2. En la calle Martín Miguel de Güemes 514, el Palacio del Cerdo 2. Lo mejor en carnes de cerdo. La mejor milanesa. Los mejores chorizos criollos. Y lo mejor en carnes de cerdo. El Palacio del Cerdo 2, Rosario de Lerma, Provincia de Salta. Diputado Ignacio Jarsún. Trabajando desde la Cámara de Diputados para toda la provincia de Salta y el Valle de Lerma. Diputado Ignacio Jarsún, siempre con la gente. Diputado Ignacio Jarsún sigue sacando proyectos y sigue trabajando por la comunidad. De Rosario de Lerma. Diputado Ignacio Jarsún, parte de La Noche de Llenca. Diputado Ignacio Jarsún. Intergo. Servicio de Internet con fibra óptica. Intergo. 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 Estamos ya en la noche de Jenga La verdad que un placer para mí esta noche, día jueves Tenerlas a las dos aquí en este gran duelo Y bueno, de acá va a salir la mejor Y la que va a seguir, y va a seguir, y va a seguir Muy buenas noches, Marcos Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Perfecto, de día maiva Lo bueno de acá es que la que salga va a ser una representante mujer Así que ya está Ya está Listo Perfecto Muy buenas noches, consejales Hola, Gus, querido Hola, Marcos Muy buenas noches a toda la gente que está del otro lado El gran equipo que está también acá Bueno, y acá estamos Estamos ya Confiadas Un poco de todo, ¿no? Una mezcla de sentimientos Suerte para las dos La mejor para las dos Así que, ¿tiene música de suspenso, señores? Ay, esa música los más Ponemos algo más de batería Nosotras somos de Música de suspenso Y subime fuerte, ¿no? Así ya empezamos así de una Bueno, ¿quién empieza? Las dos son damas ¿Cómo? Estaba escuchando por ahí Que decían que, no sé Que te escuché a vos en el programa Y yo decir Está arreglado Que te dijeran Ah, no, a vos, Marcos Ah, ¿verdad? ¿Pierdas? No, no, yo verdad En verdad no lo conté El día jueves ya me condicionaron Me dijeron, mirá Yo pregunté ¿Quién quieres que gane a vos? No, yo quiero que gane a ti Me dijo así Bien Condicionada al mil Pero por la duda yo le dije Anula Mufa Desde ya Desde ya Sí Ese mismo día Pero me lo dije Y después La Presidente del Consejo de Belantes Al Andrea Jerez Dijo Yo le dije Se enfrentaría a Nati Guerra ¿Y qué quiere que la vuelve a Desarmar el flequillo? Dijo Ah Bueno, pero no lo sorprende Porque ella es así A ella le gusta Usted En caso de ganar Hoy Se lo desarmó yo al flequillo No, no Es que eso no porque no tiene No tiene Capaz que le arreglamos un poco el pelo Pero planchamos Ay, 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 ay Qué casa de grandes hermanos Qué, pero qué es eso No Acá es Se lo planchamos un poquito El bien es rojo, verde, negro, amarillo Hoy venimos nosotras Este Ah, venimos todos combinados Claro, pensando ya en la noche blanca En hablar cosas lindas Mirá el conductor El conductor nos tira letras Bueno Vamos con las más chiquititas entonces Bueno Yo soy yo entonces Vamos niña Bueno Nada más que usted está en el medio Y como que Y nos incomoda Claro Y me pone nerviosa Es que yo soy el árbitro No puedo Pero tengo en cuenta que yo me muevo Claro Me muevo hace poco y No Yo sé que usted quiere ¿Ves que quiere que te vienes tan rápido? Ah, mirá por dónde viene la mano Ay, encima me tienta la mano Igual el director nos cuida el plano Así que no hay problema Acuérdense de que no tiene que darle espalda a la cámara, ¿no? Sí, sí, sí Y usar una sola mano Bien Bancame que estoy Pensando Pensando en el era, Majo Pero es que igual ¿Sabes qué crees que era, Majo? No No pienses mucho Ella se preparó para esto, ¿no, Majo? No, no, sí, sí me preparé, pero Bueno, algo de yenga tengo No es la manera de agarrar Es verdad Pero primero, no me acabas de decir La manera de agarrar la tabla Me corrigí hace rato y no me corrigí cuando estoy Sí, sí, sí Es verdad ¿Ah, estuvieron practicando? Con la mano izquierda o mano derecha Pero en la pizza siempre se agarra así No digo, o sea, me corrigí hace rato De que no me tenga moviendo No me corrigí cuando estoy poniendo la ficha Ahí estamos Claro Ahí está, perfecto Listo Bueno, vamos Ves, rápido Ahí está Súper sencillo Nunca dedicamos las piezas, ¿no? Nos solía preguntar el conductor A quién dedicábamos Es que hoy es un modelo Muy especial Y quiero que una de las dos Ahí está Se vaya de la casa La espalda Perdón Es que somos de radio Usted entienda eso Claro Hablando de radio Próximamente Hacelo con música nuevamente En la casa de la runa Así que los saludamos Ah, estamos de vacaciones Estamos Largas Vacaciones largas Pero bueno Merecidas vacaciones No sabía Nos han querido de vuelta Así que hemos hablado un ratito ahí Con el director Vamos a coordinar Los días y el horario Así que dentro de muy poquito Volvemos ¿Estás viendo Gran Hermano o no? Vi solamente la presentación del salteño Que lo quería conocer Qué lindo salteño Qué lindos salteños Son lindos los salteños ¿Te gustó? Sí, pero no juega Ya va a jugar Más adelante Calculo yo La que está jugando Es ella Mirá Está jugadísima Majo Majo Ella va a ganar Ahí A lo cómodo si quiere Sí ¿Sí? Porque está dejando Mucho espacio Mucho espacio Ahí está Acuérdense de que Como ustedes armen esto Sí, va a depender Cómo prospera el juego Lógico Tal cual Si lo arman mal Ayurad al campito Ayurad al campito Una sola mano Y no cambie Ahí estamos Estamos, estamos Empieza Por favor Eso dice uno de los chicos La repiqueteada Tocó la mesa Y tiró todo No, por favor No Pará No sé cuál es el que hay Vamos a saludar a toda la gente Que debe estar ya cenando En sus casas Sí Y enganchado Por ahí mucha gente De Finca Carabajal Que te ve Gustavo Así que Les mandemos un beso grande A los chicos De Finca Carabajal Sí Me dicen Te vimos Te vimos en el Yenga Muy visto el señor Gustavo Muy visto Sí Me tiembla la mano Y aparte son dos integrantes De la misma radio Claro ¿No? Ahí está Tenemos que hacer que dar bien Como sea ¿Por qué está la voz que gana? Ya, ya está Sí Tienen el mismo director No, pero seguro el director Le está cruzando los dedos Ahí mirando el programa Dale, Majo Dale, no sé Acá ya se complicó Abajo, ¿eh? Sí Sí Quedó muy Muy vacío Me saqué la uña a propósito Ah, bueno Ah, táctica Bien Me la saqué ¿Ves que estas tengo la uña? Me la saqué a propósito ¿Estás nervioso? Sí Podría ponerme algo de tapar Y algo de eso, ¿no? Pero no Acá la producción Quiere que nos pongamos nerviosas Que tiremos algo Mira que No quiero que termine el juego Quiero seguir jugando Usted quédese tranquilo Mientras haga más tiempo Que quédese No se olviden que Ya está Ya lo superé Ya lo superó Ya lo superó ¿O no lo superó? Ya Participa por la noche Del hotel Valle Escondido No, yo quiero ganarme La noche en el hotel ¿Vos ya tenés pensado con quién es? No, que yo le dije Que capaz que la regalo ¿En serio? Sí No sé Vamos a ver cómo sigue Yo quise Yo dije lo mismo Y Titi se enojó Con mi hijo No, que yo quiero ir al hotel Ah, y Titi quiere Comerse una palillada No sale Y el tema es que ya la moviste No, la puedo devolver Y ya la tenés que sacar Sí Está gorda del otro lado La cara es que pone De verdad De aquel lado está gorda No sale Pasó todo esto Y la punta no ¿Viste? Ay, Dios Me está complicando No Usa la derecha Pero Tiene que ser con la que empezaste a sacar Yo te permitiera primero Pero fue la primera Pero fue la primera Claro Duelo de titanes Me la juego Ya fue No sale No, está re gorda No, está como tú Está trabada ahí la punta ¿Ves? Usted se hace cargo Se hace carne, ¿no? Salió bien todo esto Pero la punta no Pasamos las dos Pasamos las dos Pasamos las dos Pasamos las dos ¿Ves? Que está como trabadita ahí Pero hay una forma de destrabar Es que, bueno Es la estrategia del mismo juego Claro Mandarla para el otro lado Que salga Hay una manera de destrabar eso Y que eso pueda llegar a A salir sin ningún problema Pero hay que buscar la forma La forma De eso se trata el juego Perdón, Majo No, está bien, está bien No, no No sale ¿Por qué esa ficha? ¿Por qué? De acá salió re bien Yo tenía alguna perspectiva De acá salió re bien Trabó el final No la puedo ni devolver Porque tampoco No, no pasa Con el dedo tampoco Ya le empujé de allá Pero de acá también martilló ya Sí De acá sí intenté No pasa Pero de allá Del frente martilló No, está malísimo ¿Usted tiene alguna Alguna estrategia, algo? Yo tengo la estrategia Pero no puedo hablar Y usted sería el referido Y entonces tendrá que ser imparcial Claro ¿O me equivoco? Claro No, ya te desarmé el juego Ya me estoy re jugada ¿Estás jugada, no? Sí Sí, sumamente jugada Y empezó a transpirar La consejera Mal Te dije que a mí las luces Estas siempre Yo salgo brillosa Empezó Sí, yo estuve probando recién ahí Cuando me dejó Y está trabada feo Está muy trabada Está gorda de aquel lado No sé Está desviada la madera Se trabó re mal Te digo la verdad Posta, posta Se trabó re mal Y aparte si la intentamos pasar con el dedo menos Yo la saco No, hay una manera De 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 sacarla De intentar Yo digo que yo la probé la primera vez que vine Y me fue mal Bueno, perdí, lógico Pero Sí Pero yo estoy viendo de una forma ¿Qué pasa cuando, por ejemplo Se ¿Qué? Se Se tapa una cañería ¿Qué cosa? ¿O qué pasa si un auto se queda trabado en el medio de una fila? Lo llamo al mecánico No, no, no Hola Mecánico, vení a ayudarme a destrabar ¿Quién es decir este? No, no sé, qué sé yo Por ahí Dale, tire Mirá Me hace carita, viste Como que Sí Rárbaro ¿Qué bajó? ¿Qué justo hice? O la saco y tiro todo O Es que no Si la sacas no se va a caer Después de cómo la saques vos Sí, para mí depende de cómo la caes Se cae, se cae La sacas vos y vos te haces cargo, ¿no? Se cae Pasamos la voz Te aviso Se cae porque está gorda Está inflada del otro lado de la madera ¿Ves? Mueve todo Yo por eso quería venir acá con un escribano que conste como armaban y rechenga Yo le di Pero no podía Permiso, yo me corro para allá si ella se mueve, tranquila ¿Te vale? ¿Cómo va? No 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 está frozen Encima ya quedó ¡Epa! ¡Calla! Esta es no sé qué torre es esta No saben cómo estoy transpirando ¿Y en el consejo de transpiración? No, en el consejo El consejo no se transpira ¿Se hace un poquito de zig zag ahí? ¿Te parece? ¡No, te parece torre! ¡Ay, Dios! Puedes martillar para los dos costados Un poquito de martilla para un lado Y un poquito de martillado para el otro ¡Eso! No, ahí no es necesario Yo creo que esa es la clave Pero se mueve todo No, pero paciencia Todo se puede con paciencia La incidencia de hoy Todo se puede con paciencia Hay que dilatar los campos Pero bueno, ella tocó eso Lo tiene que terminar de sacar Ahí está Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Tranqui El Jenga es un juego que necesita mucha paciencia también Lo que yo no tengo Pequeño detalle Pequeño detalle, señores Se mueve todo Perdón, llega, hice todo lo que tuve Ya se corrió, ¿no? Sí, ya lo corrí Lo corrí, lo corrí Un poquito más La falta menos Lo corrí Creo que Es hacer el movimiento que estabas haciendo recién De zigzagueo De zigzagueo A lo mejor No Me encanta tu color de labios Ay, muchas gracias Pero mirá, ya hay luz Sí, pero pará, pará Pará, pará Se vio la luz Hay luz ya para la... Qué divertido Se me hace que hay luz Pero el peso No te está dejando sacarla Sí, es porque está acá Vacío ¿Entendés? Sí Porque vos fijate que acá hay mucho peso Y todo ese peso está acá abajo ¿Entendés? Entonces creo que por eso Ahí está Ahí está, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves que todo se puede? Ahora, ahora le pongo ¡Pla! No, pará Igual hay que... Bueno, yo soy el árbitro Sí, acomódalo porque si no... No, no pongan, no pongan, no pongan Porque si no a la próxima A mí eso me cae Bueno, ya sabés que de ahí por ahí No se puede ¿Me corrió? No Majo, mirá ya, mirá ya Estoy ¡Ah! Para vos, Titi Ay, como le quiebra la mano Me mata, Titi Un poquito más para acá No, 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 córrala un poquito conmigo, ¿no? Ahí está Muy bien Vamos, Majo Ahora, a ver qué parto me toca a mí Y largo, en el medio, nosotras dos, ¿no? Sí Uy, creo que es lo más sencillo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo no sé qué le pentejo Yo tendría que... Ay, se lo caiga, se lo caiga, se lo caiga, se lo caiga ¿Nos jugamos? ¿Nos jugamos? ¡Eh! Está jugando usted, así que... Exacto Que no arriesga, no gana Perdón, Majo No, está bien La tiene con las del medio, ¿no? Es que... 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 Nos gusta la del medio, Gustavo ¿A vos te gusta la del medio? Que va... A nosotros sí Y le va a volver a pasar lo mismo No, pero no la sale La va a ser más sencilla, digamos, que la otra ¿Qué señas, el profe? ¿Qué pasa, profe? Esta se la voy a dedicar a una persona muy especial Ajá Que... Él sabe quién es Para vos ¡No! ¡Ah, se me desploró! ¡No! ¿No ha sido esa persona muy especial? ¿Su novio, dice usted? No, no hay novio No hay nada Ya a esta altura, nada Hay novio, no Una persona muy especial Ven a averiguar, adiós y perdona, señora No, es su novio Ajá Yo estoy de novio y no tengo problema de decirlo Yo, pero si yo, el día que yo esté de novio voy a decir Gente, estoy de novio Estoy de novio, claro Pero no existen las personas muy especiales No, sí existe Sí, pero... ¿Cómo que no? Nosotras las mujeres tenemos muchas personas especiales en nuestras vidas Y algunas más que otras Sí, ¿verdad? A ver Ajá 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 más largo de tiempo 25 minutos sigamos hay tiempo nada de nada 25 minutos como estamos la dejo muy ahí está perfecto listo usted secretario no vaya a estar haciendo señas no? contámosle a la gente que hay alguien atrás no, por eso no vaya a estar haciendo que lo... ¿te haría un vaso de agua? es la persona claro es la persona especial no, 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 no no sé yo estoy diciendo que no vaya a estar señalando no, él también es una persona muy especial en mi vida porque me ayuda un montón es la persona especial pero no, hay una persona muy especial y nos va a estar mirando seguramente usted quiere saber quiere saber a todas las cosas yo le voy a contar se va a morir cuando le cuente se va a morir usted cuando se lo cuente no sé ya me le puedo imaginar no esa música sí, subí una más se mueve todo ay, no está súper rudo vamos más pero ahí arriba ¿por qué se van abajo? no entiendo ¿por qué se van abajo si tienen de arriba? ay, me tiembla toda la mano ah, bueno ah, bueno no, ¿qué es esto? ah, bueno acá ay, Dios parás que tengo que poner todavía la ficha ahora hay que diga esto es tu ah, bueno empezó a complicarse un poco ahora hay que diga que esto estuvo arreglado no, no, no somos muy buenas sí, sí somos muy buenas que alguien me avise por lo menos ay, Dios encima está re no, no me toques no me toques Gustavo para ver cuando lo veo a mí me encantaría poder correr esa pieza sí, yo también tengo pero no se puede porque está bien afirmada por ahora no sé después está compliquete más con la desgracia no, pero que está complicado no había otra están se moviendo qué mal ay, Dios Dios, dame aire qué duelo en el día de hoy querías show querías duelo o acá lo tenés tremendo duelo bajo Vizcarra por un lado Nati Guerra por el otro concejal, ¿no? entonces, la que gane ¿con quién se va a enfrentar? y no sé vamos a ver están viendo terminando los horarios la que gane esta noche va con Sara Jerez ah, bien bien, bien, bien porque ella la desafió a las dos bueno, sí no, no, no primero le despeinó el flequillo a una dijo y después le desahamos la cola a la otra dijo así mentira no dijo eso no, mierda cuando lo veas se lo voy a afrontar así dijo el presidente dale, Majo 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 no, no, no no, no no, no entonces me puede caer no, sí no, no, no no, no tomate tu tiempo Majo tomate tu tiempo me traen un té me tomate tu tiempo empieza a mirar te de estilo y ya vamos por los primeros 30 minutos llame, ¿hora? sí ay no la gente de estar de verdad las chicas apúrense afuerense claro definan esto rápido ya, 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 ya a su casa vamos perdón la cámara perdón no se puede dar la esposa pero perdón no me puedo correr como quiere que haga pero puede girar para el otro lado es que no esta es mi mano hábil ¿qué quiere que haga? perdón desde ya le pido perdón igual no se se ve está tapando la cámara pero es que pero perdón no claro si no usted está conflutando contra mí, ¿no? bien, me dejó a medias tintas y ahora ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno y acá sí que empezó ya el juego empezó a tomar forma empezó a temblar empezó a temblar y en minutos creo que esto se define no quería tocar esta pieza pero bueno yo de verdad siento que todas las fichas están bastante como no sé no salen está como muy para mí esto está armado a propósito no crees imagínate como lo voy a armar con la final voy a aceitar todas las piezas para la final traete un super shenga claro vos igual no se dan tan cómodo cosa que cuando caiga duelo más de Dean Marine de Don Pingüez diga cuál saca y el ganador se va a llevar este shenga para su casa fuera del premio se lleva además se lleva el shenga de recuerdo me gusta ¿sí? ¿este? sí 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 se lo lleva ¿este es el con el que jugaron todos? este con el que jugaron todas así que este se va con el que gane también junto con el premio del hotel Valle Escondido este es mi cuarta mi cuarta visita al programa este es tu cuarto duelo sí y este es el mío recién el tercero no sí el tercero por ahí como el provechaje y todo ¿sí? sí ah bueno 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 yo acabo de ver un movimiento en el juego bastante complicado bastante complicado nada está buena nosotras somos súper poderosas y creo que esto en minutos se termina se va a definir ¿sí? ¿qué no? no te dejes nada más joder está súper bien mírame y no me toques puedo sí acuérdate que puedes sacar sí hasta acá o incluso hasta acá bien de acá también puedes sacar sí pero quiero complicar más no no sí yo te digo para aclararme bien 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 gracias por ahí si te queda alguna duda igual ya de acá no hay nada abajo no nosotros podríamos no sé sacar algo más abajo y saben qué ¿no? les queda el movimiento les queda por acá y por ahí es que no lo quiero ni tocar porque no está muy pero tiene para sacar ¿eh? no se cae no no ojo con Majo que Majo es muy estratega sí o sea hasta cuando se me agradece si lo está aguantando hasta ahora porque sí es muy es muy estratega puede marir sal esto ¿eh? no fíjate como ella como una muela la va sacando ¿cómo como una muela? y el perrito ladra sale ¿se lo escucha también? hay veces que se cola se cuela por el sonido ¡ah! bueno 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 pará 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 acá la pieza que acaba de mover Majo Vicarra es tremenda pieza ay me muero ¿puedo? necesito tomar un vaso de agua vaya vaya y si llega a poner esta pieza arriba la concejal en la antiguerra estaría muy complicado me hizo calor si acá estamos como uy dios usted dígame si está bien a este lado más que nada sos muy genia estoy muy que rival me tuve que atar el pelo me estoy muriendo el calor calor de nervios y las dos me ganaron a mí así que no yo no le gané a usted yo perdí con usted ¿se acuerdan que yo con el repuchaje? sí sí tiene mala memoria usted me ganó a mí no le gané a usted yo sé lo que le digo ah no no me ganó usted es repechaje sí yo sé repechaje ay por dios pero es ganadoras claro lógico qué es lo que le pasa a ella claro no está tremendo viste que está no me toques suspirás no 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 qué hace señor usted ahí qué hace en su molde qué dijo que no se te va a mover la mano que te hace mueca para que ya vea quiere que diga el nombre del grupo donde él está eso quiere quiere promoción quiere promoción más más nunca es suficiente ya se van ya se van a ir no van a volver más van a estar en otros países fuera en otras provincias déjenlo ser gustavo Herrera no 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 es que de verdad está muy difícil no si saco de acá se ve para sacar si saco de acá si saco de acá porque hay para sacar yo nunca encontré donde está la que hay para sacar puede ser hay para sacar yo creo que este es el final del juego o no yo creo que sí yo creo que sí él ya quiere que nosotras no vayamos él se quiere ir a su casa él se quiere ir a su casa ya está bueno ya vamos con majo ya vamos esperen un ratito ya la gente de los trabajadores está apurando no sé cuál es acá perdón perdón no 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 hay problema intento intento quién será quién se va hoy quiero saber yo pasa que si saco de acá y el pecho está de allá yo quiero saber quién de las dos se va hoy de la casa de gran hermano del yenga del yenga de Gustavo Herrera quién se va hoy pues no vuelve más ya claro ya la que se va hoy para el próximo año ya vuelve a empezar si quiere porque para el próximo año ya hay plata ah bueno me anoto primera para el próximo año hay ya premio efectivo ah bueno pero cosas que tienes alta y por algo están las dos acá no son buenas si no no estaría eso ya no traje los anteojos pero no sé dónde estoy poniendo ay Dios vamos a ver si majo es estratega yo me voy a pasar por allá voy a dejar el lugar mejor 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 si quiere por mí tomase un café nos jugamos nos jugamos todos señores para que ustedes también puedan disfrutarlo de sus hogares comiendo a ver ahí estamos con la marjo con la marjo de la mañana runa está complicado si no se me cae a mí no sé raspando paz yo que usted me voy para arriba de dónde me dijo que puedo sacar desde dónde y ya le dije y ya le dije no me acuerdo no es que no me acuerdo eso le puedo preguntar yo le dije tiene para bueno ya de acá no de acá no yo le pregunto acá todavía puede sí según usted es inchequeable acá también se puede sí menos acá también se puede acá también acá también o sea saque la que quieras de sacar se puede de acá menos estas dos de arriba claro lógico el resto se puede bueno a ver menos las dos de arriba el resto se puede no me acuerdo si se había podado con esta porque mi memoria de pollo me está fallando no está muy complicada esa ¿por qué se la siente más presionada? la madera está húmeda sin cho yo creo que es por la humedecita no es lo mismo ustedes están este nosotros estamos qué nerviosas usted dice no es que está complicado yo ya lo hubiese ganado hace rato esto no no es que en realidad si hubiese ganado es menos juego o sea se supone que cuanto más durás es porque son mejoras sí 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 es estrategia ¿no? sí es estrategia pura el tiro ya chicas basta vayan ya vayanse que pierda una es que yo quiero sacar esta pero no la puedo sacar si podés vamos es que la voy a pasar acá pero se va a ganar todo es el tema ¿por qué se complica tanto si hay otras cosas menos complicadas? porque a uno le gusta lo que le complica la vida o me equivoco somos así las mujeres lo difícil claro lo entendí lo difícil capaz que no se escucha lo que estaba diciendo atrás pero sí lo difícil lo difícil eso sí puede ser lo difícil a mí me costó por ejemplo y bueno pero ahora estoy disfrutando pero me costó me hizo remar bastante pero valió la pena valió la pena encima tiene el mismo signo olvídate ¿qué signo eras? Tauro ay qué complicado me la hizo remar un montón sí no sé qué sacar y por ahí me la sigue haciendo remar ¿no? Féminis Virgo Virgo yo te pongo excelente en piscis ¿cómo eres de juego? pésimo no, no, no pará pará ¿cómo voy en el amor? en el amor les va mal mayormente ¿a los pisianos? sí pero las pisianos son mujeriegos ¿las pisianas? también sí ay no los pisianos somos re enamoradizas o sea parece alguien y te dice ay qué linda que te y ya tenemos por eso sí pero el pisiano no sabe nada se aburre del muñeco y después tira ese muñeco y se compra otro no 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 sabe nada Gustavo sí el pisiano sí se cae lo que saque se cae menos grito y más juego quiero yo ¿cómo? menos grito y más juego yo sé que usted te aburrió pero no sé qué sacar no, no se va a caer se va a caer yo metería manos ya ¿quién lo sacaron? se me la ficha por mí venga sale la que leita arriba vamos arriba tiene porque si yo quiero sacar de acá no puedo ¿por qué no? ah se puede pero esto lo hace media hora canté mirá que buena mirá que buena nunca había prestado atención yo le dije hace rato que puede sacar menos las dos de arriba le dije menos las dos de arriba yo dije menos las dos de arriba por eso estas sí se pueden perdón no, esas las dos yo entendí que estas dos menos esas dos pueden sacar la segunda fila para abajo no, las dos de arriba me dijo usted menos estas ustedes pueden sacar lo que quieran para abajo ¿viste? no, ya depende de ustedes chicas en el shinga las piezas se pueden mover siempre cuando se mueve todo se puedan sacar no, ya depende de eso por favor ¿está teniendo? ¿parto? no 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 con la uña te juro con la uña la torreta ¿qué? lo que hagan acá abajo mentira lo que hagan acá abajo no no yo quiero ver la repetición yo quiero ver la repetición ahora mentira yo sentí clarito que hizo así no si se cayó a ver, a ver veamos la repetición veamos la repetición no porque si esto se cayó solo vamos a volver a más yo quiero que no fue como no sé lo que hagan abajo mira mira a ver a ver a ver a ver mira ¿cuánto te ataste con el pie? ¿cuánto te ataste con el pie? no no toqué con la uña te juro por dios que toqué con la uña hice esto mira así hice hice así no sé cómo me rocé no sé no sé para mí bajó la mano sí no sé algo ve ahí ahí hice así está todo renalo está todo renalo impresionante pero mirá no tengo uñas me corté las uñas se te escapó la mano yo pensé que era el pie yo pensé que era el pie yo pensé que era el pie yo era igual usted sentió la mesa también este sí pero pensé que era el pie el piecito venle va ay dios el día de mañana la saca no es que la vas a ver no no para me va a decir mira por lo que te vas porque venía muy buen juego yo te quiero felicitar jugaste espectacular ay no más déjelo porque si no después la gente piensa que yo te quiero felicitar primero porque no es fácil venir a jugar acá tu predisposición para venir a los duelos siempre predispuesta siempre pudiste y eso yo la verdad que te lo quiero felicitar un montón muchas gracias agradecerte infinitamente este por ser parte de la noche del yenga y bueno creo que para el año pero por supuesto te le parece no fue 40 rebaitas sí no y aparte ya va a ver efectivo y quiere venir con el traiciono o sea que yo estoy en condiciones de anunciar la pregunta a la concejal se va a cumplir tu sueño básicamente se cumple el sueño del señor Gustavo Herrera y ahora viene la gran pregunta porque acá puede llegar a pasar que sí o que no no pero no va a decir que no ¿qué le parece? usted concejal Nati Guerra ganadora de este duelo dejó a Majo Vizcarra afuera ¿acepta pasar y enfrentarse a la presidenta del consejo del liberante Sara Andrea Jerez? pero por supuesto que sí súper preparada bueno con ella con cualquiera con Prieto con Prieto con Prieto ya se fue ya se fue con cualquiera de ellos no tengo ningún problema yo la quiero felicitar a las dos porque hicieron un muy buen juego gracias creo que fue mejor de lo que esperaba usted ¿o no? sí superamos su expectativa sí yo pensaba que a los 25 se iba ¿cuánto demoró esto? casi 40 45 ah bien re bien estamos re bien o sea están en horario estamos perfectos con el horario incluso para entregar todo así que yo de 10 quiero agradecerle a las dos esto que pasó en el día de hoy ¿ah? así que bueno felicidades concejal muchísimas gracias gracias chicas bueno la verdad que bueno me voy despidiendo este agradecerte Gustavo por la invitación bueno al director y a Majo Majo fue un placer compartir esto con vos la verdad que difícil fue muy difícil muy difícil pero bueno la intención es venir a divertirse la verdad que la pasó tengo que reconocer que fue muy difícil y esa esa pieza que se le trabó a usted eso como clave ¿no? lo más difícil que pasó en el vuelvo ahí empezó creo todo porque nadie pensaba que esa pieza se iba a trabar y no salía y no salía pero bueno lo bueno cuesta ¿no? eso es lo que tiene de gusto claro por supuesto quiero agradecer saludar agradecerle a usted por la invitación muy bueno la verdad que la pasé bastante bien creo que está bueno esa adrenalina de que vas sintiendo ¿no? con el juego hace un montón que no jugaba en el 2019 imagínese hace cuántos años que no jugaba el chenga así que muchas gracias un saludo para toda la gente que nos está acompañando por supuesto al profe a todos ¿no? a todos exactamente y a su familia el director pero no pues ya me va a gastar no ya lo quiere el viernes lo voy a escuchar acá acá lo tengo así que pero bueno ya está listo no se dio bueno pero sigue una participante que representa la runa pero por supuesto no es que la runa quedó desamparada ¿no? usted se siente parte de la runa sí pero para el próximo duelo también vamos a tener otra representante de mañana de la runa de la runa también claro viene Sarita también pero no viene más nadie ya a jugar sí sí pero el duelo de ustedes ya está armado es que ustedes ya pasan directamente a diciembre las dos para mí sí para mí sí ¿sabés por qué? porque todavía faltan brechas para cerrar ¿cómo? que lo estudiaron para el diciembre claro vos tenés en cuenta que entre el 20 de noviembre 25 casi principios de diciembre te vamos a llamar junto para ese duelo ¿sí? así que practicá tomate tu tiempo vamos a ir mirando todos los programas también para ver las las estrategias claro qué bárbaro lo que va a pasar por Dios como te ves te tratan si te maltratan si le toman bien te contratan y lo bueno de esto es más allá de que nosotros pasamos acá que sos de uno del otro no importa lo bueno es poder llegar del otro lado y que la gente pueda disfrutar este programa así que esa es la intención también que ustedes la pasen bien esa es la intención y aparte después se llevan el hotel del Valle Escondido que es espectacular ir a dormir en una de las suites digamos que más linda tiene el hotel porque el hotel tiene varias habitaciones habitaciones que son como tipo departamentos tenés todo adentro tenés hasta para cenar pero nosotros vamos a la suite agua caliente a la suite presidencial todo van cena desayuno almuerzo todas las meriendas del hotel Valle Escondido así que para mí un placer chicas y espero lo estaremos viendo pronto seguramente para el año por supuesto no falta nada bueno ojalá nos volvamos a reencontrar acá Majo seguramente que sí seguramente que sí nos vemos gente muchísimas gracias chao 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 ¡Gracias! El Palacio del Cerdo Lo mejor en cortes de cerdo Costillas, lomos, bondiolas, embutidos Realizamos delivery sin cargo Comunicate al 3-87-56-759-47 El Palacio del Cerdo Te espera en Avenida Salta, 410, Barrio San Rafael, Rosario del Erma Ya está en Rosario del Erma, M y N, Lubricentro Repuestos para tu vehículo También tenemos lo mejor en accesorio Y todo lo que necesitas para tu vehículo 0km M y N, Repuestera Te espera en la calle Cecilio Rodríguez Número 14, Ciudad de Rosario del Erma Recibimos todas las tarjetas de crédito Y todas las tarjetas de débito Acércate a M y N, Repuestera y Lubricentro Y llévate absolutamente todo de la mano de M y N, Repuestera y Lubricentro Ciudad de Rosario del Erma, Provincia de Salta Concejal Sarita Jerez Siempre trabajando por la gente y la comunidad La Concejal Sarita Jerez También está junto a los comedores La Concejal Sarita Jerez Siempre trabajando por Rosario del Erma Concejal Sarita Jerez Despensa La Nueva Esperanza de Luis Amador Catamarca, esquina Güemes Teléfono 424-2245, Ciudad de Rosario del Erma Despensa La Nueva Esperanza Todo lo relacionado en mercadería para tu hogar También tenemos anexo panadería Llévate los mejores productos de esta espectacular despensa Despensa La Nueva Esperanza de Luis Amador Ciudad de Rosario del Erma NAB Centro Integral Automotriz de Nicolás Barahona Tren delantero Distribución Rodamientos Refrigeración Electricidad Filtros y Aceites NAB Centro Integral Automotriz Pasaje Belisario Roldán Rosario del Erma Concejal Juan Prieto Trabajando por la gente Concejal Juan Prieto Siempre con proyectos nuevos Concejal Juan Prieto Parte del Magazine TV Concejal Juan Prieto Hotel Valle Escondido Hotel Valle Escondido Hacé tu reserva al 493-77-29 Hotel Valle Escondido Calle General Güemes 180 Ciudad de Rosario del Erma Hacé tu reserva y pasá los mejores días y las mejores noches en un solo hotel Hotel 5 estrellas Valle Escondido Hotel Valle Escondido Lo mejor para tu cena, almuerzo y merienda Hotel Valle Escondido Ciudad de Rosario del Erma Provincia de Salta Regalo de Luz Lo mejor en lencería femenina Regalo de Luz Calle Leandro Alén Número 8 Ciudad de Rosario del Erma Lleva todo lo que necesites De la mano de Regalo de Luz Aceptamos tarjeta de débito y tarjeta de crédito También trabajamos con Mercado Pago Acercate a Regalo de Luz y llévate lo mejor en ropa femenina Ciudad de Rosario del Erma Regalo de Luz Ya está en Rosario del Erma el Palacio del Cerdo 2 En la calle Martín Miguel de Güemes 514 El Palacio del Cerdo 2 Lo mejor en carnes de cerdo La mejor milanesa Los mejores chorizos, criollos Y lo mejor en carnes de cerdo El Palacio del Cerdo 2 Rosario del Erma, provincia de Salta Diputado Ignacio Garzún Trabajando desde la Cámara de Diputados Para toda la provincia de Salta y el Valle del Erma Diputado Ignacio Garzún Siempre con la gente Diputado Ignacio Garzún Sigue sacando proyectos Y sigue trabajando por la comunidad De Rosario del Erma Diputado Ignacio Garzún Parte de La Noche de Llechenga Diputado Ignacio Garzún InterGo Servicio de Internet con Fibra Óptica InterGo 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 Gracias por ver el video.